Leonardo da Vinci. ¿Qué era Leonardo da Vinci? Da Vinci era ingeniero, matemático, filósofo, músico, pintor y muchísimas cosas más. Y el otro día buscando por YouTube me encontré un chico inglés que hizo la rutina diaria de da Vinci. Y como a nosotros nos gustan mucho los retos, vamos a probar la rutina diaria de da Vinci. Vamos a ponernos serios. ¿De qué trata la rutina de da Vinci? La mayoría de personas tenemos un sueño monofásico, en cambio él tenía uno polifásico. ¿Qué significa esto? Monofásico es que duermes por la noche una vez y durante todo el día no duermes nada. En cambio él se repartía las horas de dormir entre las horas de trabajo. ¿Qué pasa? Que él estudiaba tantas cosas y hacía tantas cosas que yo supongo, creo y espero que lo hacía para encontrar más tiempo en el día. Él quería encontrar una manera de estar descansado durante todo el día pero a la vez tener mucho más tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros dormimos por la noche ocho horas y durante el resto del día tenemos 16 horas. Entonces él lo que hacía era se dividía el día en bloques de cuatro horas de trabajo y entre medias se reservaba 20 minutos para dormir. Entonces durante el día trabajaba cuatro horas, dormía 20 minutos, trabajaba cuatro horas, 20 minutos y así sucesivamente. ¿Qué conseguimos con esto? Que a lo largo del día durmamos sólo dos horas y lo quería probar por mí mismo y aquí lo tenéis. Otro día más... Como siempre nos hemos levantado a las cinco. Lo tenéis en mi tiktok levantándonos a las cinco mañana. Ahora mismo no sé si se vea bien. Martes 14 de noviembre son las 8 y 17 y comenzamos el reto a las ocho y media porque tengo que cuadrar con el tiempo de trabajo porque entre que voy al trabajo y tal son cuatro horas. Bueno, no sé. Luego a lo perfecto para poder ir al trabajo, trabajar y al volver dormir 20 minutos y tener las otras cuatro horas de margen. Claro, vosotros pensad que yo quería hacerlo lo más natural posible. Tipo, yo entreno cada día, tengo que ir a trabajo cada día y tenía que cuadrar perfecto el bloque de cuatro horas para que pueda ir a trabajar, llegar a casa y dormir esos 20 minutos y luego otras cuatro horas de trabajo. O levantarme a X hora para tener esas cuatro horas de bloque para tener toda mi rutina de mañana, ir a entrenar, hacer cosas de casa y tal. Luego 20 minutos y luego voy al trabajo. Entonces ya el empezar a cuadrarlo todo era súper súper chulo. Pero nada, nos vamos a entrenar. Voy a ver lo que pueda en el gimnasio porque no sé cómo se podrá grabar aquí. Toca espalde bíceps. Entonces, ahora lo veréis. Comenzamos por dos miradas. Ya, tío. Madre de Dios. Mañana me voy a morir cuando solo haya dormido dos horas. ¿Y si eso? Pero no he hecho el trípode con la sala porque no dejábamos, ¿sabes? ¿Tripodes? Vale. ¿Y si él puede grabar con la mano? A ver, no es lo suyo porque sale gente por detrás. Vale. Vale, pues nada, pues nada. La gente que ha hecho este reto lo que hacía es, claro, supongo que Da Vinci no iba al gym. Entonces el cansancio no era el mismo que si vas a entrenar, pasar al trabajo y tal. Pero pensé, lo hago un domingo que ni entreno ni trabajo y lo hago en casa. Pero pienso que si no sería muy aburrido. Entonces me verías en mi cuarto haciendo cosas y no me va a dormir levantándome haciendo cosas. Y no va a dormir y eso es un... Yo no podría verlo. Yo mi día de vivir. Entonces dije, ve, lo hago normal, lo hago natural, lo hago como lo que hago en el día a día. Luego pasó lo que pasó. Ya lo veréis. Bueno, chicos, 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 no nos han dejado grabar en el gimnasio. Como habéis podido ver, no le gusta que grabemos. Vamos a hacer el desayuno. Son exactamente, no sé si se verá bien ahora, las 11.20. Y tenemos hasta las 12.30 para desayunar, ducharnos y avanzar con el tema vídeo. Tenemos que dormir de 12.30 a 12.50. Y de 12.50 hasta las 4.50. Hacer cosas, como me tener que ir a trabajar y cuando vuelva, pues dormimos. Tampoco, lo que no sé cómo lo hacía es para cuadrarse los tiempos. Yo pienso que iba más a ojo. Tipo, estoy un bloque de trabajo haciendo cosas. Cuando estoy cansado, pues durmo 20 minutos. Y pienso que alarmas y tal no tenía. No sé si en el 1452 que nació él había alarmas. Me gusta porque es un desayuno que no me carga mucho el estómago, ¿sabes? Me dura y me quita el hambre toda la mañana. Después de entrenar siempre, entrenar en ayunas, que me vea mucho mejor porque así me siento más ligero y más tal. Pero sí es verdad que antes de irme tomo un café solo para tener un mínimo de cafeína en el cuerpo. No sé si se enfoca bien. Son las 11.29 y vamos a desayunar. En una hora exacta, tenemos que hay que dormirnos 20 minutos. Siempre me gusta añadirle un poco de tomate. Bueno, vamos a hacer el desayuno. Sí puede ser. Un poco de proteína en el desayuno, como del Mercadona. Estoy muerto de hambre. Bueno, vamos a desayunar. Como decía antes, he hecho huevo, tomate, pavo y queso. Desayunamos y en una hora, bueno, al menos de una hora hay que dormirnos ya. Yo no sé esto cómo lo hacía, ¿eh? Porque cómo tenía tan exacto lo de dormir 20 minutos. No sé. Vamos viéndolo. Por ahora lo llevamos muy bien, la verdad. Aprovecho. 11.45. Nos vamos a duchar y hacer cositas. Nos hemos duchado ya. Y son las 12 y 17 de la mañana. Nos quedan 13 minutos para irnos a dormir. Hay que dormir 20 minutos y a las 20 minutos, 1 y 5, como tarde, salir de casa. Entonces, vamos a dejar listo lo del curro. Durmemos 20 minutos. Esto es una de las puertas. Estoy no entiendo nada, pero bueno. Voy a cerrar las presionas porque si no me va a ser imposible dormirme. Con este solazo que hace. Así, la una de mediodía. ¿Cómo no cierre esto? No me va a dormir la vida. Y mira, así aún. Pero yo creo que tampoco. Es que si no me hace imposible, tío. Yo encenderé esta para que podáis ver algo. Y os he dejado este reloj. Son las y 26. Oye, Siri, ponme una alarma a las 12 y 50. He activado la alarma de las 12 y 50 pm. Muy bien, pm. Hay que decir que está adelantado. Lo dejo aquí. A y media me intento dormir, que no habrá poder. Y el 50 me levanto. Yo esto no lo veo muy así, pero a lo mejor. Cuatro minutos y la primera, entre comillas, siesta barra dormir. Ya no sé ni lo que pensar. Voy a irte a ver el vídeo ahí mientras así un poquito, el de TikTok. Sí, cállate la boca. Y media. Comienza la super siesta. Madre mía. ¡Señor Dios Cristo! Como podéis observar, no he dormido nada. Es que es imposible. Yo sinceramente no puedo. Bueno, lo hemos intentado. Yo a esta hora de la mañana lo veía como un día normal. Me he levantado a las 5, he ido a entrenar, he desayunado, he hecho cosas de casa, me he duchado. Pero dormir esos 20 minutos que acabo de dormir no era nada del otro mundo, ¿sabes? Que no pude dormir ningún bloque de 20 minutos. Mi cabeza no me daba tiempo a relajarme y entrar en la fase de sueño. No podía. Y aunque pudiese, son 20 minutos que, no sé. Por ahora era como un día normal. Lo que había echado una siesta de 20 minutos. Bueno, sí está. Había tumbado. 20 minutos. Son las 1 y 7. Cuando nos hagamos de currar nos vemos en la misma toma. Ahora nos vemos. Son las 4 y 26 y a las 4 y 50 tengo que dormir 20 minutos y a las 5 y 10 hasta las 9 y pico. Vamos a ir a trabajar. Yo de los 20 minutos yo no lo veo muy así, pero bueno. Es que no puedo dormirme 20 minutos. Es que no puedo. Pero es lo que hay. Vamos para casa. En un minuto tengo que estar aquí durmiendo. Yo no tengo sueño. Pero bueno, vamos a intentarlo. Voy a colocar aquí la cámara para que me podáis canalizar. Y creo que un poco que voy a dormir. A ver cómo apoyo esto. 4 y 49. Esto es una pasada, tío. No es nada. Oye Siri, ponme una alarma a las 5 y 10. Sinceramente, vosotros queréis que yo he dormido algo. Es que es imposible. Ahora sí es verdad, a lo mejor después del trabajo sí que apetece una siesta de 20 minutos. Pero estaba tan activo y tan pensando lo que tengo que editar y tal que no podía dormirme. No me podía relajar. O estaba tan concentrado lo que tenía que hacer y tal que los 5 primeros minutos estaba pensando. No tengo nada de sueño. Pero es verdad que cuando llevaba 15 minutos, me empezaba un poquito a dormir y tal. Pero cuando sonaba la alarma, es que no me había dormido. Estaba en el trance. Si fueran media hora, sí que hubiese dormido. Pero no era media hora. Eran 20 minutos. Vamos a coger un bol. Vamos a coger... Muesli. Daties. Esto es una... Esto es una pasada, tío. Bueno, estupendo. Esto... Acompañado de One Banana, otro dátil. Acompañado de Kui-Fer. Y por último, chocolate 85%. Dátil. Comenzaríamos con el kefir. Un poquito. Echamos un poquito de Muesli. Como nos pasemos, se nos hará muy pesado. Echamos el platanito. Esto de hacerlo en modo Tumblr, como que ya no nos va. El trocito con lo que cogemos, en la mano, siempre se come. Nunca se echa. Ahora, la función de las t-shirts. Para los táctiles. Y para finalizar, un poquito más de kefir. Y lo removemos. Que te junta el táctil. Checa del 75%. Kefir. Muesli. Vamos a merendar. Chicos, chicos, chicos. Hemos avanzado un poco todo. Son las 7 y 6 ya. Y hasta las 9 y 10. Nos quedan dos horitas. Dos horitas y cuatro minutos. Lo que vamos a hacer es empezar a editar este vídeo. Exactamente. Comencemos. A ver, a ver. A ver, es verdad que iba muy bien lo de los bloques de trabajo. Porque es verdad que te centras en un solo trabajo. Y la aprovechas mucho más el tiempo. ¿Sabes? Chicos, hemos avanzado muchísimo. Parece que ha pasado nada. Un corte. Pero son las 9 y 3. Han pasado dos horitas. Vamos a dormirnos a las 9 y 10. Y tendremos que levantarnos a las 9 y media. Y después cenaremos. Vamos a tomarnos ya. Ponme una alarma a las 9 y media. He configurado la alarma para hoy. A ver si... Yo que sí. Podemos dormir. Yo espero que sí. Un besito. No voy a engañar. No he dormido absolutamente nada. Fui por la noche a cenar a casa de mi novia. Y aproveché justo después de los 20 minutos de descanso. Utilizar parte del bloque de trabajo para aprovechar y cenar con ella. ¿Qué pasa? Que es tanto tiempo en el día. Que solo duermes dos horas. Y tienes tanto tiempo de repente. Que entonces había espacios y momentos que decía. Planifica los vídeos de dentro de cuatro domingos. ¿Sabes? No sé. No sabía qué hacer. Son las 11 y 56. Acabo de llegar a casa de mi novia. Ahora empieza lo que realmente es. Yo pienso que es el peor momento de todos. Vamos a intentar completar lo que queda hasta la una y media. Y que se nos pase rápido. Es una hora y media a saco. Y sin darnos cuenta, se nos pasa. Intentamos dormir esos 20 minutos. Y de 1 y 50 a 5 y 50 va a ser cuesta arriba totalmente. Por favor, suscribiros si no lo estáis porque voy a morirme ahora mismo. En ningún bloque de 20 minutos he podido dormir. En ninguno. Es que era imposible. Era imposible. Y encima tenía que poner la luz en el cuarto para que se me viese. No podía apagar todo. Estaba tan activo que no podía relajarme porque sabía que en 20 minutos me iba a poner otra vez. Entonces era como contradictorio. Ahora se me verá lo justo, pero es que quiero intentar dormir lo máximo posible. Son 24. A y media dormimos. 1 y media. Tenemos hasta ahí 50. Vamos a intentar dormirnos. Vamos a la flojo. No voy a grabar cómo me levantaba. Tampoco me había dormido mucho. Pero bueno, me he dormido un poquillo. Esos 20 minutos, pero no os penséis que mucho. Y el siguiente parón es a las 5 y 50 y a darle a tope. Ahora en un ratito nos vemos. Las 5 y 10. Vamos a avanzar un poquito más. Y ahora lo veremos en la cocina. Y vale. Ya tenemos el desayuno hecho. Vamos a desayunar. No se iremos a dormir ya. Son las 5, casi las 6. Vamos a desayunar, que estamos KO. Lo que me ha gustado mucho es poder tener en la cabeza que esas 4 horas serán para una sola cosa o para dos cosas. Y es verdad que si tienes eso en la cabeza metido, te centras mucho más y no te distraes. Tipo, no dices, bueno, voy a hacer cosas. Y tienes ese rango tan amplio de hacer cosas que al final no haces nada. Haces, pero no tan centrado en una cosa. Entonces, sí, lo que posiblemente pueda aplicarme de esta rutina es no estar 4 horas y 20 minutos o no te descanso, pero estará a lo mejor 4 o 3 horas, 2 horas y media, centrándome en editar a full y descaso. Luego una horita, no 20 minutos. 20 minutos no descansas. Yo pienso que no descansas porque al final me dormí sobre las 6 y acababa el reto a las 8 y media. Pero al día siguiente, claro, tenía que ir a trabajar, tenía que hacer cosas, tenía que editar, tenía... ¿Qué pasa? Que pensé, para estar 2 horas y media más despierto, editando, que ya había acabado de editar, estaba planificando cosas, yo que sé. Era para hacer algo. Sinceramente, no sé a qué nivel puede llegar de ser útil esta rutina como tal, de 4 horas y 20 minutos de sueño. Yo lo que he dicho antes, la rebajaría a 2 horas y media, 3, y dormir media horita, 3 cuartos, una hora. No pienso que sea tampoco a nivel sano. Si haces un entrenamiento físico al día, acabas reventado. Y yo, mi opinión, es que no es sano. Y aunque no hagan nada físico, es solo dormir 2 horas al día, no sé. Tampoco está muy rebuscado y muy estudiado de lo que hacía él. Pero eso dicen. Y hay un montón de vídeos en YouTube que lo han hecho. Pero yo pienso que no es sano. Yo prefiero mis 8 horas, mis 7, 8 horas, y estar a tope todo el día. Y luego ya para la noche a descansar y a desconectar. Si os gustaría más retos como este, de otra gente famosa, del pasado o del presente, pues me lo decís, lo busco y la probamos. Si os gustan este tipo de vídeos, dejádmelo por los comentarios. Si os gustaría algún tipo de vídeo, también me lo podéis decir. Y lo puedo intentar hacer. Dale like, suscríbete en el botón rojo si no lo estás. Seguís felices, seguís vosotros mismos. Y nos vemos el próximo domingo. Adiós. Adiós.